Tengo que agradecer a todos los concejales, pero fundamentalmente a Rosa Monsalves, Silvana Garach, quienes fueron los que presentaron esta moción, digamos, y bueno, por eso mi presencia aquí hoy es venir a agradecer. Lo mío estimo que es una devolución de atenciones por todo lo que me ha brindado esta comunidad y en estos 36 años de radio cumplido el primer domingo de agosto y los 57 años general de actividades con festivales, con organizaciones en apoyo de las instituciones, todo lo que tiene que ver con la cultura y lo demás, pero fundamentalmente con la comunidad. Así que reitero que de mi parte es devolver un poco de lo mucho que me ha dado Bolsón. Este trabajo de tantos años, Checho, quizás antes un poquitito más fácil, pero hoy día en tiempo de modernidad como que cuesta un poco más mantener vivo lo nuestro, nuestras raíces, nuestros orígenes. Por suerte hay otros programas también de radio y el trabajo de todas las instituciones, fundamentalmente dentro de mi ámbito que es el folclore, está muy afirmado. Hay otros programas de radio que siguen con esta trayectoria que tiene que ver con apuntalar la cultura popular. Entonces estamos bien en ese aspecto. Claro que es difícil en estos momentos, pero yo creo que con el trabajo cotidiano de todos y cada uno se sigue adelante. Así que ahí estamos y bueno, el tiempo que nos dé el Tata Dios en el andar en esto, trataremos de seguir en lo mismo. Checho, ¿y qué sucedió con tu programa en Radio Nacional? ¿Has tenido alguna respuesta en este año? He vuelto a Radio Nacional. ¿Cuándo regresaste? Regresé el 16 de mayo, volví a Radio Nacional. Hago propicia la oportunidad también para agradecer al señor Rubén Torres de FM Piltri, que en enero, el 9 de enero, abrió sus puertas a la radio para la continuidad de mi programa, en un momento en que radio, bueno, por la pandemia por un lado, otras cosas internas de la radio, no tenía continuidad del programa. Eso me ha llevado a dobles agradecimientos, a muchos agradecimientos, porque han considerado esta labor como parte también de una función cultural y social de las radios, así que muy agradecido por eso también. Y bueno, volver a mi casa, que es Radio Nacional, es para mí todo un orgullo, la radio que va a cumplir ahora en el mes de octubre 40 años, de los cuales yo tengo prácticamente los 40 cuando se inicia ya en el 81, pero oficialmente a partir del primer domingo de agosto del año 85 comencé a transitar todo lo que tiene que ver con nuestro folclore en Radio Nacional. Checho, en tu caso, bueno, ya jubilado de tus trabajos, podrías estar tranquilo como abuelo, pero sin embargo muy, pero muy activo con todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Con cuántos carteles, cuántos carteles llevan tu impronta? Mirá, ni me acuerdo, pero ha sido un buen trabajo y también un agradecimiento para esa posibilidad de trabajo que me han brindado otros lugares, pero fundamentalmente a la municipalidad, 32 años con la cartelería, con el apoyo cultural también siempre, y fundamentalmente, como vos lo dijiste, el tema este de descansar, descanso en el ámbito de mi familia, que es fundamental en el apoyo a mis cosas, porque hay que aguantarme con mis cosas, pero en realidad agradecido a todos, a los medios de difusión, a todos y a cada uno por esta posibilidad de poder compartir, de poder estar en estas cosas que no hacen más que apuntalar las cosas que nos pertenecen en un momento en que han cambiado algunos aspectos, que tienen que ver con la difusión de lo nuestro, pero contentos y agradecidos en realidad. Bueno, y hoy en esta sesión, este reconocimiento a la trayectoria, calculamos votado por unanimidad, seguramente. Seguramente será así, pero en realidad este mimo al corazón, a estas cosas, es para agradecer realmente esta amabilidad y espero estar a la altura de esta circunstancia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, también felicitaciones, nos sumamos a tantos años de trayectoria. A ustedes muchas gracias, como siempre. Gracias. 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 Gracias.